Son las tres horas con 13 minutos, cambiamos de información. La situación del caso Terza y World Trade Center complican la situación jurídica del concejal de Sol.bo Fabián Ciñani. A continuación le mostramos en detalle en qué consisten estos casos. Se firmaron tres contratos que favorecieron a Terza, empresa del grupo empresarial Saavedra, representado por Mari Cruz Medrano, esposa del concejal de Sol.bo Fabián Ciñani. La Fiscalía halló al menos 24 indicios de la comisión de dos delitos. Y tras una prolongada audiencia de medidas cautelares, el concejal de La Paz, Fabián Ciñani, recibió el martes detención domiciliaria sin salida al trabajo, y además el pago de una fianza de 80 mil bolivianos. Es acusado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, en el proceso que se le sigue por el presunto favorecimiento a la empresa Terza, que administra el relleno sanitario de Alpacoma, y donde trabajó su esposa. No, está con detención domiciliaria. ¿Sin derecho a trabajo? Sin derecho a trabajo. Es que no ha acreditado tampoco los horarios. Sin embargo, el ministerio ve pertinente de que, lamentablemente, para el señor Ciñani, los testigos que se tienen que llamar a declarar están en su fuente laboral. En ese entendido, podría influenciar a estas personas mientras no declaren. Recordemos que el 15 de enero colapsó la macrocelda 4 del relleno sanitario de Alpacoma, y el 30 de ese mes, el gobierno municipal de La Paz impone una multa a la empresa Terza de 970 mil 635 bolivianos. El 18 de febrero, la diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yañiques, denunció favoritismo y reveló el vínculo familiar entre Ciñani y Medrano, quien sería representante legal de Terza desde el 2013. Maricruz Medrano, esposa del concejal de Soberanía y Libertad, Fabián Ciñani, recibió tres poderes del empresario Edwin Saavedra, con los que hizo trámites y firmó tres contratos para Terza, según reveló el fiscal anticorrupción Ronald Chávez. La Fiscalía obtuvo toda la documentación referida a Terza y la Alcaldía desde la gestión 2005, año en el que se firmó el contrato para la administración del relleno sanitario. Ante las denuncias de Yañiques, Ciñani argumentó que su esposa solo había asumido procesos del ámbito laboral para Terza. Sin embargo, la diputada del Movimiento al Socialismo aseveró que en realidad Maricruz Medrano también era apoderada con facultades administrativas. Pero además de Terza, Maricruz Medrano también intercedió ante el municipio paseño para cambiar el estatus de suelo de un terreno del Grupo Empresarial Saavedra, ubicado en la curva de Holguín de la ciudad de La Paz. En este terreno se anunció el proyecto World Trade Center de Toyosa. En ese segundo caso, existiría una omisión por parte del concejal Ciñani al no informar de los vínculos que generaban un conflicto de intereses entre el municipio y el grupo empresarial representado por su esposa. El 27 de febrero, Ciñani fue remitido a la Comisión de Ética del Consejo y un mes después, la concejala de Sol.vo, Cecilia Chacón, renunció a la Comisión de Ética y pasó a ser parte denunciante contra Ciñani. Al lograr el cambio de suelos, los precios por metro cuadrado se multiplicaron en favor del grupo empresarial. Hasta el momento, prestaron declaraciones las concejalas Cecilia Chacón y Mabel Machicado por la denuncia en el caso Terza, pero aún siguen las investigaciones por el caso World Trade Center. ¿Qué es lo que ocurría en esta jornada? El concejal Fabián Ciñani ha enviado una carta donde solicita licencia al Consejo Municipal. Sin embargo, no coloca un tiempo. La norma ha hablado de cinco días, por ello se ha devuelto este documento para que sea completado. Veamos. El Consejo Municipal de La Paz, el mismo que fue leído en correspondencia en el Consejo Municipal, la cual no cuenta con una fecha desde y hasta cuándo solicita esa licencia, el concejal Ciñani, por lo cual el Consejo pidió que se complemente dicha información. Sin embargo, la carta no menciona cuál es el plazo por el que se está solicitando licencia y tampoco se solicita la habilitación del suplente o la suplente del concejal, que son dos requisitos que están establecidos en ese artículo y en ese inciso. Y por eso se ha solicitado que se pueda complementar la carta y está quedado en mesa para su tratamiento en la sesión del día de mañana. Por otro lado, el alcalde de La Paz, Luis Rovilla, manifestó que este es un complot político para desestabilizar la mayoría que tiene Sol.vo en el Consejo Municipal, donde puntualizó que por ahora no cuentan con suplentes. De tal manera que el próximo mes que hay elecciones en el Consejo Municipal, seguramente Soberanía y Libertad pierda la mayoría que tiene en el Consejo Municipal y a eso tiene que estar atento la comunidad, porque imagínense la inestabilidad que eso va a generar a partir del próximo mes al propio gobierno municipal y a la ciudad. Finalmente, los concejales del Movimiento al Socialismo manifestaron que, lamentablemente, la carta enviada por Ciñani aplaza los tiempos para la habilitación del concejal suplente, por lo cual además se estaría incurriendo a incumplimiento de deberes. Y por lo tanto, la licencia que él remitió al Consejo Municipal debería señalar el plazo. Si es por tres días, si es por 15 días, o sea, cuál es el plazo por el cual está solicitando licencia. De no hacerlo, simplemente está incluyendo, reitero, en una maniobra para evitar que convoquen a su suplente y de esta manera perjudicar las actividades del Consejo Municipal. Eso puede ser hasta un incumplimiento de deberes porque él conoce cuál es el reglamento y cuál es el procedimiento. No hacerlo, reitero, puede incluir en incumplir el propio reglamento. Gracias.